Tal vez durante estos días te has preguntado ¿Por qué me vengo sintiendo tan extraño? ¿Por qué me vengo sintiendo tan extraña? ¿Por qué últimamente en mi corazón no hay alegría? ¿Por qué últimamente siento esa necesidad de encontrar ayuda espiritual? ¿Por qué últimamente he venido sintiendo que necesito de una persona, de un sacerdote, de un laico, de una comunidad que me escuche, que me ayude? Me acuesto e incluso siento que no puedo descansar. Me cuesta trabajo sentirme bien conmigo mismo, conmigo misma. Me ha costado trabajo entender muchas cosas que está sintiendo y experimentando mi corazón. Y no solo es mi corazón, no solo es mi alma, sino que quizás muchos de ustedes también se estarán preguntando ¿Por qué mi cuerpo también siente algo? ¿Por qué me están pasando circunstancias, situaciones donde sé que estoy sano, que estoy sana, pero mi cuerpo se comporta como si algo malo me estuviera pasando? Últimamente las personas andan en una sed muy grande de que alguien les hable, de que alguien los evangelice, de que alguien les confirme en su corazón qué es lo que hay allí guardado que no es de Dios. Muchas personas están sintiendo, están experimentando quizás algo ya muy parecido a lo que será el gran aviso, esa iluminación de las conciencias, ese momento en que estaremos frente a Dios, frente a nuestro Señor, ese momento donde podremos ver nuestros propios pecados, donde podremos ver todo aquello con lo que ofendemos a nuestro Señor. Pero muchas almas, muchas almas, el Señor les está dando la oportunidad de que nos lleguen tan cargados a ese momento, que nos lleguen tan llenos de pecado, de inmundicia, de mundo, a ese momento del gran aviso. Muchas personas por estos días vienen sintiendo en su corazón la incomodidad de estar viviendo en una relación en pecado o de tener un noviazgo donde hay relaciones íntimas de por medio. Muchas personas han venido sintiendo ya la carga de haber abortado, de haber tomado la decisión de no traer un bebé al mundo por vanidad, por el que dirán, por darle prioridad al estudio, a la economía. Muchas personas han venido experimentando en su corazón la carga y la culpa por haber consultado o por estar consultando en el presente la brujería, el horóscopo, de la nueva era. Muchas personas, e incluso, que vienen comulgando en la mano, se han sentido mal porque sienten que están haciendo algo indigno. Muchas personas que reciben a Jesús en la boca también empiezan a experimentar o han venido experimentando sensaciones de que están pecando porque lo hacen sin confesarse, sin estar en gracia. Muchas personas, e incluso se sienten mal porque viviendo en unión libre, van y comulgan en la boca porque una vez el sacerdote les dijo, si tú amas a tu pareja, no estás pecando, después toman la decisión si se casan o si son separados y conviven juntos, pues mientras haya amor, Dios lo permite todo y les permite comulgar estando en pecado mortal. Muchas personas están tomando conciencia de muchas cosas del pasado, de muchas cosas del presente que son pecado, de muchas formas de pensar, de hablar, de muchos actos. Muchas personas que salen a divertirse en los fines de semana están experimentando un deseo grande de ya no estar en el licor, en las fiestas. Muchas personas que acostumbran a leer el horóscopo sienten ya un deseo grande por leer la palabra de Dios. Muchas personas que antes consultaban brujos y hechiceros ahora sienten un deseo grande por hacer el santo rosario. El Señor, a través de la intercesión de nuestra Madre del Cielo, les está permitiendo y nos están permitiendo poder tener claridad, poder tomar conciencia de nuestros pecados. Si esto está pasando en tu vida, es un regalo que te está dando el cielo, una oportunidad, porque dentro de este hecho, dentro de este regalo que nos va a dar el cielo para poner nuestro corazón en paz con Dios, que es el gran aviso, y para reducir así muchos castigos, muchas tribulaciones, porque si la humanidad lo reconoce, a Dios como su Padre, a Jesús como el Mesías, como el Salvador, a la Santísima Virgen María como corredentora, muchas cosas que están pasando y que están profetizadas para el mundo y la humanidad, ya no se cumplirán, porque las personas volverán a Dios, volverán al amor, volverán a la gracia santífica, pero muchas personas, al ver su error, al ver el horror de sus pecados, los errores cometidos en el pasado y en el presente, muchas almas perderán la cordura, muchas almas no podrán resistir y después del gran aviso, correrán por las calles como dementes. Si el Señor en este momento te está dando la oportunidad de experimentar que en tu vida hay cosas que a Él no le agradan, empieza a orar al Espíritu Santo, empieza a clamar, empieza a suplicar, empieza a pedirle a Jesús las fuerzas suficientes para renunciar a esas situaciones de pecado, busca al sacerdote ahora que se puede, busca al sacerdote para que reciba tus pecados y te dé la bendición y así santificar tu alma. Si vives en unión libre, empieza a orar por esa pareja para que puedan unirse en el matrimonio. Si sientes que estás con una persona y eres casado o casada divorciado pero sientes que estás en pecado mortal y no quieres seguir pecando, pídele a Dios esa fuerza de tomar una decisión por la santificación de tu alma. Hoy el Señor te invita a que examines tu corazón y tu vida y que si esto lo estás viviendo y lo estás sintiendo es porque Jesús te ama y quiere tu salvación, quiere tu liberación y no quiere que tu alma y la de los tuyos se pierda, se condenen.